Hola pros, después de mucho tiempo en... Si me hizo mercado, bueno, chicos Supongo que visteis el post de la comunidad Y si no lo visteis, pues ya os lo digo ahora Lo que ha ocurrido, lo que ha pasado Básicamente ha sido Que las ruedas se buguearon Había un mod que me fastidiaba todo de las ruedas, ¿vale? Que pasaba algo, entonces Tienes que quitar todos Y he montado la suspensión fuera de cámaras, ¿vale? Que vamos, que yo monté en vídeo En el anterior vídeo monté la trasera Pero fuera de cámaras he montado la delantera Y ruedas Ahora pues voy a ir activando los mods Que tenía Sleep Sobby Van Ham Bin Uh, este es Rusco Fixer Apartament Stain Este Ah, este no Mokia, obviamente Esto Mojunker, no Mojunker, sí Obviamente No Kekmet Bicon, sí Yonet, sí 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 Food Condicionar Yonet Bueno, esta es la de Five Gear Por ahora no Ya hay ninfo, sí Dribable, sí Disquetes tan Nah, no creo Cheatbox, sí Por si acaso Call your cousin Box Bifu Body Pan 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 Saler No No Cheatbox Backpack Backpack Y este sí Amishlamor Alcohol meter Y ya está Ya listo, listo No necesitamos más mods Son todos los mods que me he activado Así que bueno chicos Vamos a ver O sea Ahora vais a ver Que lo único que he hecho ha sido Montar el coche Atornillado las ruedas Y ya está ¿Me entiendes? Es que el mod Lo que sí O sea Hay un mod ¿Vale? Paint Aoli Hayosico Disable Bueno, quito esto Eñe Es que me encanta que con la eñe Quito los comandos Bien Ah, claro Es verdad Se me olvidó decirlo Hay una tormenta Cuando te pones a construir El coche Hay tormenta Pues sí Y eso Está todo como lo dejé Solo que aquí falta Lo de la suspensión Y ya está No he hecho nada más He guardado el gato No sé dónde Creo que lo he dejado allá Sí, lo he dejado allá El gato este Este gato lo he usado Buah Está muy mal el día, eh Chicos, está fatal el día Esto Jolín Siempre se me olvide de quitarlo Ah Es que El problema es que No encuentro el template original Así que bueno Por ahora vamos a usar este coche Este lo tenemos mal Que hay algo que me tiene aterrado Y este ¿Cómo iremos al mecánico? Porque fijaos Una rueda está girando para allá Y otra paya Eso ya es malo, eh Eso es malísimo Creo que lo tendré que ajustar yo manualmente un poco Y luego ya pues No Vale, ya está todo Uh, es verdad Que esto Me acuerdo de esto Es verdad Eh Me ha llamado Teimo Esto es lo que La razón del vídeo Me ha llamado Teimo Diciendo de que ya tiene mis piezas Pero no sé si pedí Esto No, no pedí esto, no Creo, eh Yo lo único que me acuerdo que pedí Fue la caja de herramientas Que donde está Pedí esto La caja de herramientas Que ¿Por qué me deja? Bueno, por si acaso Voy a hacer El sobre Con El volante Ah, no Que es que tengo Vale, no me deja Bueno Pues vamos a ir ya, ¿no? Vamos a ir Me da igual Me voy Ah, la caja de herramientas Perdón Caja de herramientas Listo Que tengo un superpoder O qué Bueno Caja de herramientas Lo voy a dejar aquí Aquí Épicamente Buah Hace un día asqueroso, tío, eh No sé si incluso Es bueno para conducir Porque vamos El día que hace Es maldita mente asqueroso Vale, básicamente Como es una cosa Algo pequeño No creo que pase nada Eso sí Vamos a hacer el rol De que nadie me robe Mis cosas Que tengo aquí cosas Obviamente Así que bueno Venga, chicos Vámonos Que por cierto Muchas gracias Por el apoyo Que le habéis dado Al vídeo Meme De mi reacción Cuando O sea Mi reacción Cuando cambiaron El sonido de Roblox Muchas gracias Por el apoyo Vale Listo El rusco fixer Me he metido Ese mod Porque mirad No se cala ¿Sabes? Por fin No se cala ¿Sabes? Ah, me llaman Me llaman Me llaman ¿Veis? No se está calando Puedo ir perfectamente A ver Me llaman, chicos Que sí Mira Que me parece perfecto Tío Mirad No se me ha calado ¿Ves? Esto es lo que he hecho Sí, que es un coche viejo Y que no queda muy realista Ya lo sé, tío Pero No sé Es mejor, ¿no? O sea Es mejor que Es mejor que No se esté ahí calando Todo el rato Ahí beginning A ver Marcha atrás Vale Eso sí El sonido No lo arregla Eso ya Para otro día ¿No lo entiendes? Buah Oye Hace un día asqueroso Yo no sé si voy a llegar Bueno, chicos Bien K A ver Ah, que solo hay uno Hay un modo ¡Ah! Vale Lo que tampoco arregla Es el claxon Creo Piña Vale Es que El retrovisor Veis que está soleado ¿No? Pues por eso No pongo las luces Porque queda Anti-roll ¡Ay, Dios! Es que en caminos de tierra Bueno Nos vemos cuando estemos Un poco avanzados Es que en un futuro Quiero restaurar el coche Este coche Me lo ganaré O sea Cuando tengamos el Satsuma Lo que haré será Cuando el Satsuma Este más o menos estable ¿Vale? Tipo de que ya tiene Piezas nuevas Que no Que me aseguro Que no se van a romper O que más o menos Está nuevo el coche Recién salido del taller El coche este Lo voy a devolver Voy a devolver El coche este ¡Ay, Dios! Voy a devolver el coche Y Y se lo ganaré En las cartas Al señor este Sí, sí Voy a ver Que obviamente guardaré antes Porque puedo perder el Satsuma ¿Sabes? Y no quiero Pero ¡Ay, Dios! Pero Eso Que se lo Se lo intentaré ganar Para tener las llaves Y no tener que Encenderlo con esto ¡Wow! ¡Dios! Llego a ir un poco más rápido Y estoy muerto Esto es muy malo, ¿eh? Bueno Y eso de que se lo gano Pues Lo restauraré en el mecánico Eso cuando tengamos dinero Porque vale 30.000 La restauración O sea Tócate las narices Que por cierto El domingo Vamos a hacer una cosita ¿Vale? Sé que tardaremos Bastante En lo de La ITV Pero No pasa nada ¿Vale? No importa Porque Habéis visto El dinero ¿No? El domingo Haremos lo de Lo de Robarle La máquina Taga perras Al Tecmo Tío Eso es épico Ha dado un lagazo Ahí No sé Porque ¡Wow! Que lo he dicho Vosotros veréis El vídeo Un poco mal ¿Vale? Porque en el programa De edición No me deja más Que 50 FPS ¿Vale? No lo entiendo Pero no me deja más De 50 Pero a mí Me va más de 100 Seguramente Por el Optimización Y con mods Todo eso es muy Pro ¡Ay Dios! ¡Vamos! Pip, pip, pip Pip, pip, pip Vale ¡Wow! Pap, 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 pap Vale Vámonos A la tienda De Tecmo Tío Es impresionante Que no veas nada No veas nada Tío Pero lo he dicho Tío El domingo A ganar dinero Vamos a robarle La máquina Taga perras Al Tecmo Con el tractor Claro Será una pereza Impresionante Ir Pero oye Prefiero Eso a no tener nada Que iré con el tractor Y El rusco Lo que he dicho también antes Lo devolveré al tío este Cuando te vamos a Satsuma Así que Así que bueno Está bien el plan Vale Me toco cuarto ya Está bien el plan Porque esta semana ¡Dios! Esta semana Me voy a dedicar Básicamente A A construir el coche Básicamente Porque tenemos Solo la suspensión Y eso Pues ya ves tú No me adelanta nada Solo tener la suspensión No me adelanta Absolutamente Nada Ah y cuando tengamos También dinero Compraremos el Nokia No Tengo el autobús Delante Que asco Y claro Aquí la cosa es Que como ¡Eh! Acabo de llover Iba a decir Que no veo Si viene alguien Para poder adelantarlo Pero bien Justo Yo no voy a Desactivar los Ni preparabrisos Porque me conozco Me conozco esto Que justo Cuando los desactive Va a volver la lluvia Y no Hombre ya se está viendo Bastante soleado Así que Yo lo he quitado Bien Si viene Vale Pero es que También me está Un poco molestando Lo de Tintitín 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 Entonces pues Viene un coche Este era el coche nuevo ¿Verdad? Sí Bueno nuevo Ya hace un tiempo Pero quiero decir Que por cierto El mod ese Que os dije antes Al principio De Eh Eh Lo de Quinta marcha Eso es para cuando Tengamos el coche A tope O sea Cuando tengamos el El megacoche Pues poder llegar A velocidad NASCAR Por eso O sea Te agrega dos marchas En vez de tener cuatro O seis Y yo he llegado Con ese mod En otras partidas Que lo tenía Tochetado Bueno La anterior serie Que no pude Subirla Por la cosa Que pasó Pues eso ¿Vale? Eso es lo que ¿Vale? Ay Dios Qué pesado Eso es lo que ¿Qué estaba hablando? ¿Por qué me trago? Ah Así Que con ese mod Llegué a trescientos y pico Con el coche Eso sí No es muy seguro ¿Vale? Te puedes matar Muy fácilmente Porque El coche Llega a estar Muy Inestable Y a tomar Por saco O sea El motor No peta Sino Que llega a estar Muy inestable De hacer Bueno Venga chicos Que sí Ahora guardaré partida Porque he hecho Bastantes cosas Así que bueno Hemos llegado Qué épico A ver Teimo Hola ¿Estás abierto? Sí Hola 600 Que compré No Mal Me he quedado Pobre tío 615 ¿Qué es esto? No Ah no No compré el volante Tío Bueno No compré el volante Es que Lo que no quiero Lo que no quiero hacer Es Tener que Es que claro Yo podría Ahora Ah Que vas a cerrar Vale Que ya me he ido Teimo Tranquilidad Ya me he pirado No voy a guardar Porque bueno Se me van a abrir Estas cosas Y no quiero Bueno La cosa Es que Claro Yo ahora mismo Puedo ir con el rusco Aunque con el rusco Bueno Con el tractor Vale Podría haber venido Con el tractor Y coger Y Agarrar la máquina Esto Vale Y tirarla Y romper este cristal Porque si no No sale Hay que romper este cristal Y luego de romperlo Eh Sacas Con el destornillador este Sacas ahí Todo el dinero Ok Espérate No podré hacer Un mega hack Epic moment No No se puede hacer Un mega hack Epic moment Pero bueno Aunque también Se puede hacer Sin eso Es que claro Tendría que Tener abierto esto Vale Tengo que tener Esto abierto Vale Para poder hacerlo mejor Pero bueno Un domingo Por la noche Que es cuando Queda mejor Eso Lo hacemos Y ya está Pero es que ahora Estamos pobres Tío Tenemos 615 De dinero Pero bueno Esto es La caja de herramientas Cheta Que esto Venga Vamos a abrirlo Ya ¿No? ¿Qué ha ocurrido? Los cartones Esto ya Si venga Vamos a estrenarla Destornillador Épico Listo Destornillador Vamos a Vean Las dos cajitas Y esto No lo voy a abrir Porque son antenas Y las antenas Se van a volver locas Y no quiero La sed Espérate Tengo mucha sed Así que vamos a irnos A un sitio Vale Es que aquí Ya sabéis lo que hay Hay una Bonita Esto Vale Venga Vamos Bebe Y de paso Le doy a la P PXD Y mía Me bebo el PIS Uy Me acuerdo que cuando Guau Anta la cara Uy el sol ¿Cómo está saliendo el sol Si está negro bro? Mía mía PIP 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 Me acuerdo que la primera vez Que me dieron Era el emblema De este El primo El primo Ostras Que pensaba que giraba Que pensaba que giraba Yo iba Bueno Que me mata Bueno si me mata No hay problema Porque reaparezco en el pueblo Reaparezco en la iglesia Aquí Solo venir aquí Y ya está Solo que me tocaría las narices Pero bueno Venga Vámonos Buah Esto va a llover Que te cagas Que fuera bromas Pero me sigue intrigando ¿Qué es lo que van a hacer aquí? Me harían que Cada vez que actualicen el juego Por la razón Que sea Yo que sé Actualizan para arreglar Que es que Eso han hecho Varias veces Actualizan Para Arreglar No quiero morir Para arreglar Un bug ¿Vale? Pues que aparte del Que aparte del bug Arreglasen el Esto parece leche El agua Que arreglasen O sea Agregasen Más Construcción Tipo Una mini Estructura Más Cada mini Actualización Que agreguen Alguna decoración Más Para el sitio Ese Que no veo Nada ¿Qué es esto? No estoy viendo Absolutamente Nada ¿Esto qué es? Bueno Es verdad También el hecho En el que es muy tarde Son las 8 Teimo ha dicho Teimo ha dicho Voy a cerrar Dentro de poco Así que Date grisa O sea Eso quiere decir Que nos estamos acercando A las 8 de la tarde Que por ahora No tenemos Un reloj Pero En el futuro Si tendremos Y de maneras No muy Limpias Dios mío No veo nada Es que A lo mejor Vosotros en el vídeo Decís Al exagerado No Te lo juro Que no veo Más de 3 metros De mí O sea que Si viene Un flipado Ahí Contramano No lo veo Tampoco ayuda De mucho Las luces Aunque Ahora sí Que es momento De luces Así que Tranquilo No he visto La caravana Si es que La caravana No la he visto No la he visto Eso sí El rusco Consume Ay Dios Por fin Por fin Madre Es Es que Se está haciendo Un poco tarde Veis ahí El clima Que es más tarde Que antes Pero Joder macho Que no veía Ni a 3 metros De distancia Bro Que es eso Fuera bromas El mapa De Maisomercat A las 4 de la mañana O sea Te reto Espérate Fuera bromas El mapa De Maisomercat Es muy perturbador Por la noche Pero ahora Te reto a que tú A las 3 de la mañana O 2 de la mañana Así Cuando sea de noche En tu país ¿Vale? O sea Y mejor Si son La 1 de la mañana 2 Ponte a jugar el juego Si lo tienes Claro Ponte a jugar el juego De noche También el juego Tiene que estar de noche Y ponte a conducir Me da igual Que uses Hacks Para tener coches O lo que me da igual Cuidado camión Cuidado Me da igual Pero Intenta Intenta No asustarte En serio A lo mejor diréis Bueno Que no es tanto Ya Pero por el bosque No por la autopista Por el bosque Ve así ¿Vale? Sin Con las luces cortas No, la verdad No, no, cortas Ya verás Como te vas a cagar Con cualquier piedra Te vas a cagar Porque las piedras No sé Que leches pasa Pero las piedras Parecen Personas O sea De noche Con las luces Parecen siluetas De personas O de caras Perturbadoras Y no hace mucha gracia Que te pase ¿Sabes? O sea A mí Esta piedra Tú vienes De aquí no Pero tú vienes De allá Por la noche Te juro Que me caga mucho ¿Sabes? Piensas Que es Algo Entonces Te reto Si tienes el juego Te reto Que hagas eso Y no te asustes Tienes que ser sincero Si te asustaste Un mínimo Me lo dices ¿Vale? Tira No venía el tren Pero pues El camino este Que te lleva a tu casa De verdad Ya me lo conozco más Que el propio camino A mi casa De la vida real Es que es literalmente Calla Literalmente Es que ya me lo sé O sea Puedo hacerlo con los ojos cerrados Incluso Si tuviese cámara O sea Si Claro No tengo Pero es que tampoco Quiero enseñar mi cara Es decir Que si tuviese cam Y lo enseñara en mis vídeos Haría este camino Intentando hacer el camino Con los ojos cerrados De verdad Me lo conozco Como la palma de mi mano Que por cierto Ahora que estamos llegando Vamos a hacer una cosa Voy a quitarme Esto Y voy a leer ¿Te quieres callar? Y voy a leer Los correos A ver si me ha llegado Algún Correo Freena A ver si me ha llegado Algo Un segundo Voy a Ni pongo freno de mano Total Epa ¿Qué es eso? Phone company Ostras Lo tengo que pagar Chicos Porque si no No me llegan llamadas Compañía de teléfono Me encanta Que se llaman O sea Se llaman Compañía de teléfono Me gusta Su compañía Se llama Compañía de teléfono Impresionante Terrible Creo que el asiento Ha pasado mejores momentos Se me ha calado Se me ha calado Porque he puesto Macha A ver Enciende Ahí vale Enciende Creo que el asiento Ha pasado mejores Momentos Porque lo acabo De petar Sin querer Quita La luz Ignition Bien Vale pues Chicos Vamos a hacer un boxing Y dejaríamos el vídeo Ya El asiento Le ha pasado algo O sea Aparecer No es indestructible Pero bueno Vale La caja esta de herramientas La otra la voy a dejar En el rusco Ya total Esto lo voy a dejar Aquí Porque nadie me lo va a robar Son todos muy humildes Nadie lo roba Y esto ¿Por qué? Guau ¿Qué le pasa a mi voz? ¿Por qué se me ha ido? ¡Da! Ahí vale Si lo abro es porque quiero abrirlo Bro No porque no quiera abrirlo Esto lo voy a dejar aquí Son antenas Mira Antenas Y de paso Vamos a hacer Sé que Estoy pobre Y que Es que creo que ni voy a poder permitir esto Vale Si Lo que estáis viendo Lo voy a pedir O sea voy a Es decir Voy a hacer Pip pedido Pero no lo voy a llevar Lo voy a dejarlo aquí Y nada Pues algo Estas son las antenas Así que las voy a dejar Aquí Puestas Porque Son para la radio Que las llevaré Vale Así que bueno chicos Espero que os haya gustado El vídeo Voy a Despedirlo con un cigarro ¿Por qué no? Que por cierto También lo voy a despedir Encendiendo la luz Porque la luz es pro Bien No hay luz Se ha ido la luz Pero Claro Se ha ido la luz De la tormenta Así que bueno chicos Espero que os haya gustado el vídeo Y Hasta La Proxima Y Al siguiente vídeo Creo que seguiremos Con la carrocería El motor es lo último Pero es carrocería Siguiente vídeo Vale Chao Adiós